Ahora sí, tiempo señoras y señores, la cuenta regresiva ha comenzado. Va a comenzar el turismo carretera. Rosy Rodríguez, dos y Chevrolet. Mueve, 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 mueve. El tercero está en marcha. Rosy Rodríguez, Rosy Rodríguez, Rodríguez. No afloja Rosy, van al pontón. Están los dos tendidos a la curva número uno, tercero, tal vez más. Va ahora por afuera, el hombre de San Isidro tiene que dejar al lugar. Y Rosy, cuando lo tendieron a Juan Pablo Giannini, a la salida de la curva número uno. Tercero está le desma, cuarto de Sergio López. Quinto viene Juan Martín Truco. Mira, chequea todo. Gran frialdad del granadero. Así lo ve Matías Rodríguez. El público totalmente colmado en Marivalle para disfrutar, para vivir. El TC en su esplendor. Rosy en la punta al ataque al acecho. El hombre de San Isidro quiere más. Se abre y atención que va a tener la cuerda. Pero Rosy en la línea de tránsito es el que manda. Y hay otra vez luz roja que cambiará a verde para darle otra vez un toque de intensidad y emotividad. A este turismo carretera en la primera línea se vuelven a juntar. Se vuelven entonces a verse las caras. Se relojean. De reojo van marcando. Y no quieren ni pestañar porque se pone en marcha. Y ahora va Rodríguez medio auto. Lo estira Rosy otra vez pegado. Se la juegan. Cuando boxe se va. Monelis que ya está fuera de carrera. Rodríguez, 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 Rodríguez. Pues sí, vas a decir que se fue antes. Un poquito, pero no, no cambia. Todo cambia. En el TC para Sofrenía. La Negra Sosa en un tema. Y aún lo atendieron a Sabino. En el fondo del pelotón. Sí, señores, sí, señores. Cambia el TC. La fiebre y la gente. Sálta, lo vive, lo disfruta. La carrera está encendida. Segundo está Rosy. Tercero Ledesma. Cuarto Encherini. Quinto queda Canopino. Y ahora el Matías Rodríguez se quiere tomar el buque. Estamos escuchando la comunicación radial. Matías Rodríguez está preocupado por cuántas vueltas falta. Permanentemente le dice al Chispo Branca. ¿Cuánto falta para que termine? Él maneja la carrera de esta manera. Le sacó cinco segundos a Matías Rodríguez. Desde el momento en que lo superó en el relanzamiento. Va Warner con Silva. Aprovechó. Uy, los dos. Quedan eliminados. Y pasó a la hucha campanera. Mirá vos. Tras llovido, mojado. Los dos pierden. Silva que continúa en carrera. Pero bueno, estamos hablando que estaban en la posición número 10 y 11. Hay Pescar. Tendremos menos de una serie con Rodríguez. Con Rossi. Ledesma. Angelini. Y por esta situación ha salido el Pescar. Momento de decisión para Matías Rossi. Porque va a compartir otra vez la alargada con Matías Rodríguez. Pero el gran rival no es Rodríguez, sino Cristian Ledesma. Dale, Daniel. Daniel. Bien. El primer auto de seguridad vino bien, Justosi. Ahora este es para sufrir. La verdad que sí. El primer auto de seguridad vino bien. Después de eso había hecho una gran diferencia. Pero bueno, ahora una nueva alargada con una nueva expectativa. La verdad que los autos ya tienen desgaste bastante elevado. El tema del neumático. Tenemos que hacer una carrera, una alargada buena. Está un poco más fresco. Los motores respiran mejor. Exactamente. Los motores respiran un poco mejor. Le va a venir bien al neumático. Así se vive el turismo carretera. Lo disfrutamos a través de la televisión pública. Somos el equipo de pistas argentinas. A través del automovilismo para todos. En la primera línea cambiaron de lugar Rodríguez por adentro. Rodríguez por afuera. Y la luz roja que va a determinar que se tiene que apagar en los próximos metros. Y ahora sí, Rodríguez. Rodríguez por adentro. Rodríguez que lo va a enter Rodríguez que quiere. Y va a estirar Rodríguez. Pero no le dio. Aferrado a la parte interna le hace la tijera. Se quiere recuperar. Van rumbo a la curva número dos. Y se tuvo que guardar casi. Por un culito y Angelini lo perdonó al Edesma. Atrás Canapino. Luego Arduso. Se puso en marcha otra vez. El espectáculo que están ofreciendo. Ha sido más que interesante en esta presentación del gran premio. Vento de la Nación Argentina. Décimo quinto capítulo. Anteúltima edición del TC. Treleu vive, respira, disfruta, sufre. Y está contento. La provincia del Chubut. Porque la categoría está dando un gran espectáculo. Aquí está la voluminosa Coupe 2. Auto número 48. Mecánica de Fabián Justosi. 36 carreras. 36 domingos de TC. Aquel que debutó en el 2010 en Mar de Ajo. Comenzó a llenar los casilleros en San Luis. Ganando su primera serie. Ayer lo hizo con su primera pole. Viene para la victoria. Va a ganar Matías Rodríguez. Ganó. Triunfo victoria. De guapo se gana en el TC. Rodríguez. Matías el de San Isidro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!